En combate complementario, pactado a la distancia de seis asaltos, en categoría Ligeros, se enfrentan en el Rincón Rojo, oriundo de la ciudad de Tunuyán, provincia de Mendoza, con un peso de 61 kilos, 600, 6, 1, 600, Juan Carlos Cano. En el Rincón Azul, oriundo de la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa, con un peso de 61 kilos, 800, 6, 1, 800, Sergio Mauricio Gil. Es árbitro el señor Néstor Burgos. Son jueces los señores Mario Pieri, Aníbal Dufor, Jorge Garalo, médico de turno. El doctor Ramiro Quiroga, fiscaliza la Federación Neuquina de Vox, fiscal Adolfo Alvarado, cronometrista el señor Oscar Torres. Son seis rounds en categoría Ligero. Aclaramos, la categoría es súper ligero, ambos excedidos. Hay un símbolo de Tunuyán sobre el cuadrilátero. Hablamos de Pablo Estrella, seguramente nuestro director Curbelo. Ahí lo vemos Estrella, cerca de Cano. Estrella llegó a combatir por el título mundial de la categoría súper pluma, ante el panameño Vicente Loco Mosquera. Aquella pelea fue en el Estadio Superdó Morfeo. Uno de los símbolos del boxeo de Tunuyán. El sparring preferido, predilecto de Julio Pablo Chacón en su época de oro. Seis, cerran las vueltas Néstor Burgos, el árbitro del combate. Categoría súper ligero. 61-200 es el límite de la división ligera, por eso es que combaten en súper ligero. 61-600, acusó Cano. 61-800 para el pampeano Gil. El próximo fin de semana, doble transmisión de boxeo de primera. 24, Malvinas Argentinas. 25, Luna Park. Ahora sí. Ya en combate, primera vuelta. De negro, con vivos blancos, está Cano, de colorado. Y blanco está Mauricio Gil, Sergio Mauricio Gil. Ambos distros. Amaga Cano, trabaja con el yao Gil. A priori, es un combate que me interesa. 1-2, marraba con la derecha Cano, y que conectaba bien a la zona hepática de Gil. El centro del cuadrilátero, compartido. Duelo de ya. Otra vez, Amaga Cano. Buscando la distancia cada uno. Llega bien ahora con la izquierda Cano. Fue el batallador Leonardo Cáceres el que logró neutralizarlo, a Julio César Cano. El otro mundosino. Es la única derrota de Julio César Cano, que venía en ascenso, venía promocionado por Estrella y por Chacón. Y el obrero del ring le ganó claramente por puntos en aquella oportunidad. El monte hermoso. Ahora camina desde atrás. Gil, que propone es Cano. Descargaba bien con la derecha, en punta profunda, después de una buena combinación de 1-2. Ahora intenta, bien llegó la mano derecha de Gil. Descendente el golpe. 8 de 10 los nocautos. Fue bueno, certero el cruzado de mano izquierda. La cuenta llega de Néstor Burgos. Perfecto el árbitro interviniendo. Tiene tiempo Gil a ver el reloj, seguramente va a aparecer. Ahí está, menos de un minuto. A ver qué tiene Gil para definir. Otra vez, derecha profunda. Nocaut técnico, nocaut técnico, nocaut técnico. Técnico 1, nocaut técnico 1 para Sergio Mauricio Gil. Excelente combinación. Ya lo había conectado con certeza, con profundidad, con justeza. Cuando Sergio Charito les comentaba la única derrota que tenía el mendocino frente a su coterráneo Miguel Leonardo Cáceres. En esta oportunidad, Gil aprovechó en dos combinaciones letales, con dos golpes nomás. La primera, una derecha en punta y un cruzado de mano izquierda. Fantástico. Aplicándole la primera cuenta de protección. Y después, donde seguramente nuestro director nos recordará cómo fue la definición final en otra combinación de dos golpes nomás. Así lo consideró el árbitro Néstor Burgos, que no iba más y que la cuenta no iba a llegar a 10. Claro, fueron fogonazos. Aquí lo compartimos. Primero, acorta la distancia, cruza la mano izquierda y ya Burgos lo nota fuera de foco a Juan Carlos Cano. Nuevamente lo vemos en acción al Pampiano. Esta es la primera intervención clara del árbitro del combate. Gil llegaba con 10 victorias, pero atención que 8 tenía antes del límite. Es decir que el número era importante, un alto porcentaje de definiciones. Después sumaba 3 derrotas y un empate. Y acortó en el momento justo, interviene Burgos y para la pelea. Se lo nota fuera de sí a Cano. Uno sigue observando las imágenes y a lo mejor vale colocar la duda si merecía otro conteo, si Cano hubiese tenido otra posibilidad. No hubo protesta. Alguna aislada de Pablo Chacón sobre el modo de intervenir del árbitro Burgos. Lo concreto, Silvana, es que Sergio Gil consiguió su victoria más importante. Eso es indudable. Venía de noquear. Claro, venía de noquear a Domingo Aguirre. Otra clase de rival. Porque el tucumano ya está flojo, está débil. Esta era una vara importante, la de Cano, un boxeador protegido que en Mendoza tiene un buen concepto entre los boxeadores jóvenes. Por eso me parece que vale destacar esta victoria de Sergio Gil, el representante de la Pampa. Muy bien, el fallo oficial del combate. Fallo de la pelea. Ganador por knockout técnico. En el primer round, a los dos minutos, veinte segundos, ¡Sergio Gil! Suma una nueva victoria, once y nueve antes del límite para el pampeano Sergio Mauricio Gil. Una excelente, formidable presentación que venía de perder por puntos frente a Gabriel Puñalef, pero lo habíamos dicho, noqueando en el año. Reencontrándose con la victoria. Exactamente. El 8 de junio, le recordamos a todos los seguidores de Boxeo de Primera, doble jornada de lujo. Estaremos desde California, repetimos, 8 de junio, Marcos Maidana enfrentando a Josecito López en una gran cartelera donde también estará el cubano Erislandi, Lara, peleando con Alfredo el Perro Angulo. Y también estaremos con la presentación de Roberto Sosa, de Lincho Sosa, que quiere consagrarse campeón mundial Super Mosca de la FIP. Va a pelear con el campeón, con el mexicano Juan Carlos Sánchez Jr., que llega con 15 victorias, una derrota, pero de las 15 victorias, 8 fueron antes del límite. Por eso, prepare su agenda pugilística. El 8 de junio en la pantalla de Taze Sports estaremos acompañando al chino de Margarita, a Marcos Maidana y al pequeñito de Canals, a Roberto Sosa. Excelente, mucho boxeo en la pantalla de Taze Sports. Pausa, ya venimos.